¿Qué es la resistencia de la neurociencia cognitiva? ¿Qué es la resistencia de la insulina y que puede ser fisiológica o que puede ser patológica, provocada por un exceso de azúcar? Hoy en día tenemos una epidemia de obesidad y diabetes en el país y es muy importante que entendamos qué es lo que pasa con la insulina y el azúcar y qué pasa cuando tenemos resistencia a la insulina patológica y cómo la podemos tratar o prevenir. En este tiempo que nos dedicamos más bien a comer y no hacemos ejercicio, pues es fácil que desarrollemos este tipo de patologías y en este momento en el país aproximadamente 7 de cada 10 adultos podría estar en sobrepeso y un porcentaje de ellos en obesidad. Y esto es algo que podemos prevenir simplemente cambiando el modo de vida, limitando las bebidas con mucha azúcar y haciendo ejercicio. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos el agrado, el privilegio de tener con nosotros a la doctora Marcia Iria Bodanidia, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina en 1980, también por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo la maestría en ciencias en el 83 y su doctorado en fisiología y biofísica en el Centro de Estudios Arrasados y Gestalt en el 88 del Solitécnico Nacional. Realizó la tesis de doctorado y una estancia postdoctoral en la Universidad de Pensilvania, en Philadelphia, en Estados Unidos y actualmente es investigadora titular C, adscrita al Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. También es profesora de asignatura A en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuenta con una actividad de 42 años dentro de la universidad. Tiene el nivel máximo en el programa de estímulos de la UNAM y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y fue directora del Instituto de Fisiología Celular de octubre de 2009 a octubre de 2017. Entonces, pues, démosles la bienvenida a la doctora. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces hoy les voy a platicar sobre una epidemia que tenemos en el país y en el mundo que es una epidemia de sobrepeso, obesidad y en el país esto se refleja en mucho como diabetes tipo 2. Pero antes de llegar al país me gustaría decirles que en la evolución, si nosotros pensamos cómo evolucionamos los seres humanos que ahora somos, el lomo sapiens pasó por varias bases y pues aquí tenía que caminar mucho tiempo para ir a cazar al mamut. Y bueno, cuando cazaba al mamut, pues sí, se daba un atracón, pero eso no era todos los días y de repente pues iba comiendo lo que se encontraba en el camino. Creo que sí, sí. O me lo quito. Pero entonces, no podemos evolucionar tan rápido de ser los homo sapiens a ser esto que es a donde vamos, que es ser homo obesos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a cazar al super y si pudiéramos no caminar tampoco en el super, en el carritos, estoy segura de que todos iríamos en carritos y iríamos a los refrigeradores en ellos. Porque yo no sé qué sucede en los potosillos, espero que sea mejor, pero en la Ciudad de México la gente no quiere caminar, pero nada, ni siquiera en las esquinas, en los autobuses, sino que quieren que la dejen en el super. Entonces, y bueno, estamos sentados frente a las pantallas todo el tiempo, entonces esperamos no llegar a eso, pero la noticia es que también hay una epidemia de obesidad entre los animales. Yo cuando vi a ese gato siempre me hacía mucha gracia, pero cuando vi el modelo del gato pues ya no me hizo tanta gracia, ¿sí? Porque existe el gato. Y además también hay epidemia de diabetes en gatos y perros. ¿Por qué? Porque los gatos en especial pues jamás verían ni chocolate, nunca llegarían a esta gordura. Entonces, bueno, si usted quiere vivir más, siéntese menos. Entonces, bueno, tenemos esta epidemia de sobrepeso y obesidad en los adultos en México. Es especialmente grave, 7 de cada 10 adultos están en sobrepeso o obesidad. Y hay 48.6 millones de personas que tienen este problema, que se dice fácil, pero esa es la entrevista, la encuesta de En Salud. Y estamos llegando mucho más rápido a los datos catastróficos que teníamos de obesidad y sobrepeso para el año 2050. Ya los estamos alcanzando para el 2020. Y algo que es muy grave es que casi todo el problema ahora de sobrepeso, obesidad y diabetes, melitus tipo 2 en especial, pues es en países de ingresos bajos y medios, que es el nuestro, ¿sí? Entonces, ya por ejemplo, esta epidemia que empezó en Inglaterra, pues ya en Inglaterra se está resolviendo y nosotros apenas estamos viendo cómo está creciendo. Y bueno, y esto se podría remediar con un cambio en el modo de vida, pero eso es lo más difícil que hacer. Y bueno, no nada más, lo estoy diciendo a ustedes, también se me da trabajo. Y bueno, darnos tiempo para hacer ejercicios casi imposibles. Entonces, nosotros estamos interesados en el laboratorio, en los mecanismos que controlan la secreción de insulina, en la salud y en los cambios fisiopatológicos, en el síndrome metabólico y la diabetes mellitus. Entonces, la célula, mi célula favorita que secreta insulina, está en el páncreas, en los hidrotes pancreáticos, que es la célula beta pancreática, y en el acoplamiento entre la secreción de insulina, entre el estímulo con glucosa y la secreción de insulina, tenemos que cuando aumenta la glucosa, es transportada por un transportador tipo glutos, que hay, en el metabolismo de la glucosa se produce ATP, y hay un cambio en la cantidad, en la relación ATP-ADP, que promueve el cierre de un canal de potasio sensible ATP, y la despolarización de las células, en la cual intervienen varios canales, uno de ellos que no depende de voltaje, que son los canales tipo TRP, que dejan entrar sodio, y se va despolarizando la célula, entra sodio, entra calcio, hasta que se abren los canales tipo L, que son los que tienen una conductancia mayor, y se acaba secretando insulina por exocitosis. Esto se observa como una actividad eléctrica, oscilatoria rítmica, mientras las células estén inmersas en una cantidad alta de glucosa. Entonces, cuando la insulina pasa a la sangre, según dicen los libros de texto, viaja sola, después les voy a decir que esto no es cierto, pero bueno, viaja como una proteína, y llega a sus células blanco, donde se une a receptores, que son proteínas membranales, y no me voy a meter en estas cascadas de fosforilaciones intracelulares, aquí hay la transfosforilación del receptor, y bueno, lo que básicamente hace es aumentar la entrada de glucosa en músculo y tejido adiposo, aumentando el número de transportadores GLUT4, estimula el consumo de glucosa, estimula también la síntesis de triglicéridos, si hace mucha insulina, pues, le importamos más, si está actuando de manera adecuada, y inhibe la degradación de glucógeno, hace que la glucosa se quede almacenada como glucógeno en el hígado, y estimula la síntesis de triglicéridos. Entonces, es una hormona predominantemente anabólica. Pero, nosotros podemos tener la glucosa alta durante muchos años, de hecho, los diabéticos pueden vivir muchos, muchos años, 100 años, 120, lo que sea necesario, con todas las complicaciones que puedan tener, pero si se cuidan, pues pueden morirse de que los atropellen, y no de que sean diabéticos, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos un exceso de insulina momentáneo, pues, no sé si a ustedes les ha pasado, pero, si les baja la glucosa, como le llaman, pues, se marean, se desmayan, y las neuronas, que son totalmente dependientes de la glucosa, pues, no duran mucho tiempo en estas condiciones. Entonces, es, yo creo, nosotros creemos en el laboratorio, que el mecanismo de resistencia a la insulina, es un mecanismo fisiológico, que previene que de repente tengamos picos de insulina, ¿sí? Entonces, hay una respuesta biológica en esta resistencia a la insulina, donde los tejidos responden menos a la insulina, ¿sí? A pesar de que la insulina puede estar alta. Y estos son, como les había mencionado, los órganos blancos de la insulina, que son los más importantes, aunque todo el organismo tiene receptores de insulina, no es tan claro cómo actúa, por ejemplo, a nivel del cerebro. Pero, hay una resistencia a la insulina que es fisiológica, y otra que es patológica. Entonces, brevemente les voy a hablar de la resistencia a la insulina fisiológica, con la que nosotros nos encontramos, en cierto momento del desarrollo, que se llama destete, que es, en las ratas de laboratorio, pues, a los 20 días postnatales. Entonces, las células beta-pancreáticas, en el animal recién nacido, son inmaduras. Durante su desarrollo, no se cree tan bien insulina, y se parecen a las células de los pacientes con diabetes tipo 2, porque en el caso de la diabetes tipo 2, hay poca secreción de insulina, cuando menos durante los primeros años, porque las células no responden bien a los estímulos. Entonces, hemos querido, en el laboratorio, comparar la resistencia a la insulina fisiológica, en este momento de la vida, que hay otro momento de la vida durante el embarazo, en el tercer trimestre, hay otro proceso de resistencia a la insulina fisiológica, y también durante la adolescencia. Pero nosotros hemos comparado este momento con la resistencia a la insulina patológica. Entonces, nuestro modelo experimental es la ratagüista, que en una culta, si nosotros subimos la glucosa a 20 milimolar, pues vemos una respuesta bifásica, esta sería la primera fase de secreción de insulina, que es transitoria, y es seguida por una segunda fase, que es sostenida. Sin embargo, en los bebés antes de nacer, el producto no se crea de insulina, aunque se ponga en una cantidad de glucosa alta durante todo el embarazo, y la mamá es la que mantiene una concentración alta de glucosa, con lo cual el bebé se puede desarrollar, pero las células del bebé no están funcionando. El nacimiento, pues, es una fuerza impulsora bastante potente para que empiecen a funcionar, porque, pues, ya la mamá no está. Entonces, ahí hay algunos cambios, sin embargo, los bebés siguen sin secretar insulina, y alrededor del destete, que es el día 20 en condiciones de laboratorio, pero bueno, desde un poquito antes, cuando los bebés empiezan a abrir los ojos y se empiezan a comer los pedazos de croqueta que le caen en la jaula, pues, bueno, alrededor del día 20 tenemos un proceso de resistencia a la insulina fisiológica, y alrededor del día 28 ya los islontes pancreáticos están totalmente desarrollados, y aunque las células secretan poquita insulina, pues ya responden a la glucosa, hasta la madurez, y hemos estado interesados en qué factores participan y qué mecanismos participan en esta resistencia a la insulina durante el día 20, y también en la maduración de las células. Entonces, hemos estado haciendo experimentos en hembras y machos, esto ha sido muy complicado, porque generalmente, durante muchísimo tiempo, trabajamos nada más con machos. ¿Por qué? Porque no ciclan, en cambio las hembras sí están ciclando. Sin embargo, la mayor parte de la medicina está hecha en machos, todo lo que se ha estudiado, y los fármacos y todo, se prueban en el sexo masculino, y no somos iguales, las hembras y los machos somos distintos, y los medicamentos generalmente se tienen que adaptar a las hembras, y hasta ahorita estamos empezando a hacer una investigación biomédica en hembras. Entonces, desde chiquitos, pueden ser ligeramente distintos, aunque al día 20, pues esta es la secreción, la producción basal de glucosa en adultos, y en 20 días, vemos aquí que el día 20, hay más glucosa que en los adultos, y esto se da igual en las hembras y en los machos. Y la insulina plasmática, pues también está alta, entonces esto nos habla, que si la insulina plasmática está alta, y la glucosa también, pues tenemos un momento de resistencia a la insulina. Si vemos las curvas de tolerancia a la glucosa, donde damos aquí una carga de glucosa, y la seguimos durante varios tiempos, pues vemos que hay un pico en la secreción de insulina, después estaba, perdón, que se asocia con, que empiece a secretar insulina, y aquí la insulina está haciendo que se meta la glucosa a las células, y entonces va bajando la glucosa en la sangre. Vemos que las hembras de 20 días, tienen esta fase, pues mucho más alta, y después prácticamente todos son iguales. Pero bueno, la respuesta a la glucosa es, si vemos el área bajo la curva, el promedio del área bajo la curva, pues vemos que hay una resistencia a la insulina, es decir, que estas curvas bajan más lentamente, y entonces esto hace que estos valores sean más altos en los animales pequeños. Y aquí vemos la sensibilidad a la insulina, inyectamos insulina, y vamos siguiéndola durante 120 minutos, y vemos que los machos adultos son los que tienen mayor sensibilidad a la insulina. Las hembras adultas no tienen tanta accesibilidad a la insulina, es decir, son basalmente resistentes a la insulina, y los bebés, pues son totalmente resistentes a la insulina. Si vemos el área bajo la curva, pues vemos que, tanto en machos y hembras, hay una resistencia a la insulina, como lo habíamos dicho. Y esto se refleja en que el aumento de glucosa dentro de las células, en los adipocitos o células grasas, pues es muy pequeño, en respuesta a la insulina, perdón, que mucho más pequeño en los animales de 20 días. Con lo cual estamos seguros que, tanto en hembras como en machos, hay una resistencia a la insulina, y queremos entender por qué se da. Entonces hicimos un estudio del transcriptoma de las células de 20 días, comparándolas con los adultos, y no me voy a meter mucho en estos resultados, pero lo que vemos es que, por ejemplo, las proteínas del ciclo celular, pues son más, están más expresadas en las células beta de 20 días, que en las adultas. Entonces hemos empezado a probar esas, pero pensamos que era porque las células estaban dividiendo, y no. Las células no se están dividiendo, no sabemos por qué estas proteínas del ciclo celular están más altas, y lo que pasa es que estas proteínas tienen que ver con otras cosas que no son exactamente el ciclo celular. También, aquí lo que vemos son las corrientes iónicas, sepan que les hablé de los canales iónicos de la membrana, pues aquí estudiamos las corrientes de calcio, y vemos que en las células adultas, pues aquí tenemos la corriente tipo T, que es la que se activa antes, y la corriente tipo L, y esto, perdón, estas son las células embrionarias, y estas son las células adultas. habíamos visto que los canales de calcio están más expresados en las células adultas, y este es su correlato fisiológico, vemos que hay mucha mayor corriente de calcio en las células adultas que en las embrionarias, perdón, que en las células de 20 días. Todo esto nos lleva a concluir que estas son células de animales machos, no lo hemos hecho en hembras, y tenemos ya los primeros resultados de la traducción de insulina, y es muy claro que desde esta edad los animales machos manejan distinto el procesamiento de la insulina, todos los segundos mensajeros de la insulina, que las hembras. Entonces, esos resultados nos afectaron a los trajes, pero se me escapó la diapositiva, pero es interesante ver que desde esta edad los animales, hembras y los machos tienen distinta manera de manejar a la glucosa y a la insulina, y bueno, que sin duda alguna estos resultados del transcriptoma, pues nos están dando luz de cómo funciona esta maduración de las células a lo largo del desarrollo. Ahora, cuando hablamos de resistencia a la insulina patológica, pues tenemos que pensar en obesidad, entonces, el aumento en la ingesta es como lo primero que vemos, no sabemos si este aumento en la ingesta es porque estamos nerviosos o porque tenemos muchos alimentos cerca, o porque cuando nos quedamos de niños, las mamás nos dan un chocolate o un dulce para consolarnos en lugar de darnos un brócoli, pero es, entonces, cada niño le gustaría mucho comerse el brócoli, es decir, nosotros le damos un peso al azúcar como una recompensa, ¿sí? Entonces, cuando estamos nerviosos porque tenemos examen al día siguiente o porque el mundo nativo no nos sale, pues vamos a la máquina de alimentos y nos comemos el chocolate, ¿no? Y si esto es frecuente, esta frustración, pues, esto es, en 1990, que los televisores, si se acuerdan, eran gordos, la gente, pues, era blanca y ahora, pues, es así, el dinero. Entonces, este aumento de peso, pues, nos lleva muchas veces al sobrepeso y a la obesidad y esto nos lleva a un aumento en la secreción de insulina, estamos continuamente estimulando la secreción de insulina. Todavía no tenemos la glucosa alta, ¿sí? Nos la estamos comiendo, ¿sí? Pero, aquí tenemos, bueno, para que sepan las células beta, que están dentro del páncreas, que es una glándula mixta, donde tiene una porción exocrina, la mayor parte del páncreas, y una porción endocrina, esta es una micrografía de los 80's del Scientific American y, pues, tenemos en verde a las células beta y en rojo a otras células, aquí, aquí están en amarillo, que son las células que secretan glucabon y, bueno, hay más células dentro del islote, pero no me voy a meter harta con esto. Entonces, este aumento de secreción de insulina nos puede llevar a una hiperinsulinemia, sin embargo, ya quedamos en que no puede haber hiperinsulinemia sin que haya una resistencia a la insulina, ¿sí? Porque si no, pues, ya no estaríamos aquí, ya nos habríamos extinguido en la evolución. Entonces, si tenemos obesidad y triglicéridos altos y aumento en la tensión arterial y resistencia a la insulina y tolerancia a la glucosa, tenemos algo que se llama síndrome metabólico, ¿sí? esta obesidad central produce muchos mediadores químicos que se llaman adipocinas y dependiendo de la genética del individuo, que en el caso de los mexicanos pues es más bien mala, tenemos una gran susceptibilidad a padecer diabetes mellitus tipo 2, casi todos tenemos parientes que han desarrollado diabetes tipo 2 y entonces esto nos puede llevar al agotamiento de las células beta y cuando hay agotamiento de las células beta siguen secretando insulina pero esta secreción de insulina es insuficiente para mantener la concentración de glucosa en los niveles que debe estar entonces tenemos una disminución en la insulina y desarrollamos diabetes tipo 2 en realidad a todos estos le llamamos síndrome metabólico a todas estas a la obesidad central con la hipertensión la dislipidemia la insulinemia la resistencia a la insulina con tener tres de todos ellos pues le llamamos síndrome metabónico que simplemente es un riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer ahora muchas veces que dicen no, es que el cáncer está aumentando muchísimo pues sí y en parte se lo debemos a la obesidad ¿sí? y al síndrome metabólico entonces la grasa central la grasa de la pancita secreta leptina factor de necrosis tumoral alfa adiponectina este es un factor de crecimiento del cerebro que bueno como se ve también está acá factor de crecimiento neuronal algunos aumentan otros disminuyen y las interleucinas de inflamación aumentan entonces cuando estamos en sobrepeso obesidad lo que el organismo siente es una inflamación crónica ¿sí? entonces una inflamación crónica pues es normal cuando nos caemos cuando tenemos alguna lesión pero esta es una inflamación que no es real ¿sí? que es simplemente que hay una acumulación de grasa ¿sí? y eso nos trae muchos de los problemas metabólicos ¿sí? entonces esto nos puede traer por ejemplo hígado graso infiltración de la grasa en a veces no tenemos tanta panza pero tenemos las llantitas y estas llantitas muchas veces implican que esa grasita está en el hígado ¿sí? de todos los empiezan a tocar no, no se preocupen no los quiero preocupar pero sé pero bueno si de aquí todo el mundo sale con la idea de que hay que caminar todos los días entonces el síndrome metabólico son un conjunto de signos que nos nos aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares diabetes algunos tipos de sangre entonces donde hay obesidad central desorden de lípidos generalmente lo primero que nos ocurre en los mexicanos es que tenemos los triglicéridos altos y el colesterol que se llama bueno lo tenemos bajo y el colesterol malo lo tenemos alto ¿sí? esto es la dislipidemia un aumento de la tensión arterial esto es lo más que pueden tener de la tensión arterial 130-85 esto ya es que tengan cuidado hiperinsulinemia y resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa y noten que aquí no hemos hablado en ningún momento de hiperglucemia todavía no hay hiperglucemia si tenemos hiperglucemia ya tenemos diabetes ¿sí? entonces también puede haber estado protrombótico este estado proinflamatorio del cual les hablaba y donde puede haber una elevación de la proteína C-reactiva muchos pacientes que tienen síndrome metabólico así nos van siguiendo omitiendo la proteína C-reactiva entonces aquí no me quiero meter mucho pero esto es por ejemplo la hemperinsulinemia de la que les estaba hablando es una persona normal aquí empieza la obesidad ¿sí? este es el índice de masa corporal que es el peso sobre la altura al cuadrado si es más de 25 entre 25 y 30 pues hablamos de sobrepeso y si es más de 30 hablamos de obesidad que no es exacto también hay otras medidas por ejemplo la relación cintura-cadera hay otras todas pero no me voy a meter tampoco mucho ahí pero aquí vemos el síndrome metabólico la hemperinsulinemia y vean que esta hemperinsulinemia cuando baja la insulina pues puede sobrevenir la diabetes mellitus tipo 2 y el riesgo de cáncer pues miren cómo va subiendo ¿sí? entonces pues esto sin duda alguna debe ser un ánimo para bajarle a la cintura bueno nosotros que hicimos un modelo animal para estudiar todos los problemas del síndrome metabólico que no tuviera los genes de engordar ni de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 que si hay algunos modelos de ratas y ratones que tienen esas características que en general tienen problemas con la lentina nosotros quisimos tomar una ruta blanca y ver si le dábamos de comer azúcar de mesa ¿qué le pasaba? no teníamos relativo con la cinta entonces no le pudimos dar fructosa porque era mucho más cara entonces de plano íbamos al súper y comprábamos el azúcar y hacíamos una solución al 20% de sacarosa y eso es lo que le damos a nuestras ratas a las ratas les fascina no tienen ningún problema para tener esta solución de sacarosa ¿sí? se acuerdan que la sacarosa tiene la mitad de glucosa y la mitad de fructosa ¿sí? entonces es una mezcla entre las dos y a los dos meses estas ratitas las ratas tratadas pues miren que ya están panzonas ahorita les voy a enseñar y ya tienen síndrome metabólico después de dos meses de tomar el azúcar como agua de uso y a los seis meses miren aquí tenemos a Toby que tiene su panzota y esta es una rata control acuérdense que las ratas crecen durante toda la vida pero de todas maneras la panza no tiene por qué crecerles y no les crece más que a las ratas tratadas entonces también aquí quisimos ver hembras y machos que no es igual el desarrollo en unos y otros aquí empezamos el experimento en adultos jóvenes así como ustedes chicos de medicina que empiecen a tomar refrescos como agua de uso y bueno después de dos meses puede pasarle a cada rata entonces tenemos aquí las ratas macho control hidratada entonces tomamos también hembras intactas y hembras a las que les quitamos los ovarios para ver si esto era el diferente comportamiento que era cuestión de las hormonas ováricas entonces tenemos aquí el peso en los animales control y en los animales que beben sacarrosa al 20% y vemos que aproximadamente a los dos meses el peso se empieza a separar y a los seis meses pues ya está bastante separado ya las ratas que toman azúcar pues están bastante gorditas y esto sucede con las hembras fíjense que el aumento de peso de las hembras es menor pero vean las hembras que toman agua con azúcar también aumenta muchísimo y eso todavía son hembras pérgiles y no estamos hablando que es algo de la inmadurez de las células porque ya les dije que al día 28 más o menos están maduros los dos pancreáticos después de la adolescencia y estas son las ratas ovariectomizadas entonces bueno tenemos aquí como intermedias entre uno y otro y vemos aquí el índice de masa corporal de los machos las hembras y las ratas ovariectomizadas y bueno las ratas hembras vean que tienen un aumento este también se da en los machos y las ovariectomizadas pues no se previene nada también lo tienen y esto es expensas de la hipertrofia de los adipositos de las células grasas no es que haya mucho más cero de las grasas sino que las células grasas crecen vean aquí están los machos controles las hembras controles que ya habíamos dicho que eran un poco más resistentes al insulinario y bueno y aunque no son más gordas que los machos pues porque son más chiquitas también se vea que tienen los adipositos más grandes y las ovariectomizadas bueno que es un intermedio y con el síndrome metabólico vean como crecen estas células uno piensa que van a reventar pero no revientan no sé es una cosa increíble porque vean el diámetro promedio aquí por ejemplo de las hembras pues como ya eran ciertamente un poquito gorditas y un poquito resistentes a la insulina pues no es tan grande la diferencia pero en los machos y en las ovariectomizadas realmente esto es muy patente entonces esto es los adipositos peripancreáticos que son los que están más cerca del páncreas y son los que se meten al hígado los que nos hacen el hígado graso y bueno tenemos un comportamiento muy parecido aquí vean las hembras con síndrome metabólico aunque no se vean tan gordas pues si tienen una infiltración grasa muy grande y bueno y este es el promedio que es más o menudo que ya les dije nada más para que se den idea de que tanto en las hembras como en los machos tanto la grasa peripancreática como la gonadal aumentan con este azúcar que se están comiendo que por cierto los refrescos tienen 11.1% de azúcar y los jugos los jugos fume es el juguito que les gusta tomarse de mango el mango creo que es el peor tiene 31% de azúcar entonces por eso los quiero llamar chiquitos porque son ¿cuántas cucharas de azúcar? en una cosita de este tamaño en 100 mililitros ¿sí? bueno entonces 20% no es tanto también es un refresco y un jugo ¿sí? bueno entonces aquí tenemos los controles machos hembras y ovalectomizadas y son hígados ¿sí? y esta es una tensión de rojo neutro para ver la grasa dentro del hígado y vean que tanto los machos como las hembras como las ovalectomizadas todos desarrollan un hígado graso y aquí vemos que las hembras aunque tenían mucha grasa pancreática para nuestra sorpresa no la tenían dentro del hígado sino que nada más la tenían alrededor o sea estaban gorditas pero no estaba dentro del hígado en cambio vean como reaccionan al azúcar bueno entonces también vimos el corazón esto es en ratas de dos meses porque vimos que en el corazón había muchas arritmias no hay diferencia en la frecuencia cardíaca entre los machos tratados y los estos son machos y los los que están tomando agua con el azúcar sin embargo si hay muchas arritmias y si aumenta los problemas cardiovasculares entonces aquí vimos la grasa en el corazón y vean que aquí hay muy poquita grasa en los en los animales controles y en los animales tratados miren después de dos meses de tomar azúcar que no es tanto pues ya la grasa se ha metido a los a las células musculares y tenemos aquí el promedio del control y el tratado y esto se asocia con que hay una inervación simpática mucho mayor en los tratados que en los testigos vean cuánto aumenta entonces esto nos puede explicar en parte que haya estas arritmias es decir nos volvemos si estamos gorditos los gorditos lloran por más facilidad se vuelven más emotivos no es cierto pero el corazón con grasa y una inervación simpática mucho más grande entonces la dieta en secarosa produce hiperglucemia en los machos después de seis meses de tratamiento no así en las hembras ni en las subarectomizadas se acuerdan que los machos son los que tienen una una sensibilidad a la insulina más alta pues después de estar tomando durante seis meses su refresquito pues vean aquí que hay aumento en la insulina en todos los casos hay hiperinsulinemia pero en los machos es mucho más pronunciada y después de seis meses pues ya no son capaces de mantener la concentración basal de glucosa no les llamamos diabéticos porque les estamos dando su aguita con azúcar estos son los triglicéridos y vean en los machos en las hembras vean cuánto aumenta esto ahora lo estamos viendo exactamente qué es lo que está pasando con las hembras pues tienen un comportamiento totalmente distinto al de los machos y estas son las hembras ovaricomizadas que tienen un comportamiento como las hembras más esto es la presión arterial que vemos que desde el principio los machos tienen un poquito de hipertensión las hembras no y las ovaricomizadas lo tienen esto de una pequeña disminución aquí que no sabemos bien qué significa pero vean los machos con un poquito con dos meses de estar tomando con azúcar ya vemos que esto la presión aumenta y la frecuencia cardiana como ya habíamos dicho pues aquí un pequeño cambio pero tampoco creo que sea muy significativo no hay cambios en la frecuencia cardíaca tenemos aquí la resistencia a la insulina en machos en hembras esto sería el promedio y vemos que estos son este es el área el área bajo la curva de los controles y de los tratados con sacarosa es la resistencia a la insulina no la curva de tolerancia a la glucosa aquí inyectamos insulina y vemos que los machos adultos tienen mucha sensibilidad a la insulina y los machos tratados pues mucho menos sensibilidad a la insulina y las hembras pues son un poquito menos sensibles a la insulina y si desarrollan esta resistencia también entonces en conclusión de esto el síndrome metabólico es distinto entre machos y hembras también estamos viendo ahora las proteínas como se activan pero tampoco me voy a meter al detalle en la grasa la expresión de esta proteína aumenta en la dieta aumenta con la dieta alta en sacarosa en la grasa peripancreatica en las hembras y en los machos no aumenta pero no me voy a meter con eso porque es muy bioquímico y no viene al razo en este momento pero lo que hemos descubierto es que no toda la insulina esta hiperinsulina que espero que ya sea convencida o sea se tiene no toda la insulina se puede utilizar y esto ¿por qué? o sea bueno otra manera que el organismo tiene de protegerse contra la hiperinsulinemia este es el receptor de insulina que es la proteína que está en la membrana de las células de todas las células del organismo pero predominantemente del músculo el hígado y las células grasas y tiene dos subunidades la alfa y la beta esta subunidad alfa es la que la que la que une la insulina y hay un cambio conformacional en el receptor que promueve la transfosforilación del receptor y las fosforilaciones intracelulares de muchas otras proteínas entonces nosotros quisimos ver convencer a un geoquímico porque yo soy fisióloga de que viera si había si la insulina estaba libre en el plasma entonces todo el mundo me decía no, no seas necia si eso dice el libro de texto hasta que conseguimos que Jaime nos enseñara a hacer gelatina porque yo no sé hacer geles bueno todavía no sé bien pero aquí tenemos como corre la insulina en un gel la insulina normal tendría que estar como por 4 mil 800 o 5 mil perdón como por 5 mil 800 o 6 mil y vean que en el plasma todo se queda arriba casi todo se queda arriba casi no hay nada bajo y esto es un western blood de la porción de afuera del receptor de insulina es decir de la subunidad alfa del receptor de insulina entonces lo que vimos es que cuando aumenta la concentración de insulina en el medio de hepatocitos de células del hígado pues entonces aumenta la liberación de este receptor de insulina de la parte de afuera esto que quiere decir que puede ser que el receptor sea proteolizado se rompa y se libere entonces lo que está afuera le llamamos receptor soluble de insulina y entonces vemos que si hay poca insulina por ejemplo en un medio sin insulina se libera cierta cantidad de este receptor soluble sin embargo cuando aumentamos la concentración de insulina se va liberando más y un grupo de japoneses publicaron nos tenían que ganar pero son 100 y nosotros somos un poquito en el laboratorio y bueno con muy poquito donativo pero ellos demostraron que los diabéticos tenían receptor soluble de insulina en el plasma sin embargo nosotros consideramos que esto era la liberación de este receptor de insulina era el proceso fisiológico no patológico necesariamente por supuesto que si hay mucha insulina y esto es de manera patológica pues el mal receptor soluble pero lo que hicimos fue incubar hepatocitos y esto es un ensayo hemolítico inverso que no me voy a detener tampoco mucho pero de lo que nos habla estas placas hemolíticas que son mediadas por complemento en presencia de complejos antígenos anticuerpo son como las rosetas inmunológicas pero son inversos porque lo que secreta aquí la célula es en el antígeno digamos aquí lo que libera este hepatocito pues es su receptor la parte afuera de su receptor y entonces esto sería en condiciones testigo casi no hay liberación esto es cuando hay uno nanobolar de insulina en el medio y esto es cuando ponemos un inhibidor de las proteasas entonces si ven este es el control este es el western blood esto es con insulina y esto es cuando inhibimos las proteasas entonces vemos aquí que cuando inhibimos las proteasas pues se libera mucho menos receptor soluble y que ya hemos nos hemos abocado ahora a ver qué tipo de proteasas podrían estar regulados por la insulina y que pudieran estar haciendo esta ruptura proteolítica y bueno como está grabando tampoco voy a hablar mucho de eso porque no lo hemos publicado pero son metaloproteasas del tipo ADAM dos tipos de estas proteínas si alguien interesa después lo podemos explicar y aquí bueno simplemente es para decirles que como podríamos haber esperado las ratas con síndrome metabólico liberan al medio mucho más bueno al plasma mucho más receptor soluble que las ratas que las ratas testigos estas son las ratas controles estas son las ratas con síndrome metabólico y que hemos empezado a ver en humanos y en pacientes con hiperinsulinemia esto lo hicimos con un clínico con Quiserio González que nos dio plasmas de pacientes que tenían hiperinsulinemia y lo que vemos es que las personas que no tienen hiperinsulinemia esta es la glucosa la insulina y este es el receptor soluble claro que aquí es mucho más variable porque además serían tratamientos y cosas pero este es el receptor soluble normalizado y vemos que hay el mismo fenómeno donde hay una gran cantidad de receptor soluble en el plasma y si normalizamos el receptor soluble y vemos que cantidad se libera en función en el plasma vemos que los pacientes que tienen mucha insulina liberan más receptor soluble los pacientes controles bueno los sujetos controles también lo liberan pero en mucho menor cantidad esto también es bueno esto lo publicamos pero es muy preliminar porque tenemos que ver muchos más pacientes entonces lo que pensamos es que al menos en los hepatocitos y ya también lo vimos en los adipocitos el receptor de insulina está pegado en la membrana cuando hay hiperinsulinemia pues aumenta la actividad de proteasas se libera el receptor soluble y entonces la hiperinsulinemia como parte de la resistencia a la insulina y como parte de que no hay una hiperinsulinemia muy real porque la hormona no está disponible sino que está unida al receptor sucede esta proteólisis que se puede inhibir con un inhibidor de proteases entonces ya les dije muchas cosas pero hay remedio cuando ya se desabende el sínome metabólico pues bueno estas son ratas a las que les pusimos además de la de la mamila con el agua con azúcar una mamila con agua normal le decimos ratas tomen agua normal vean que caso nos hicieron las otras cocinomas metabólicos no tomaron más que agua con sacarosa y es más comieron menos con tal de de tomar muchísima agua que es esto el consumo de comida ¿sí? y para poder tomar más agua entonces ahora hemos empezado a ver que la dopamina está alterada en las ratas que toman azúcar ¿por qué? porque la dopamina pues son las vías de recompensa ¿sí? y entonces cada vez se tiene que tomar más glucosa o cuando menos permanecer en esa conducta para pues sentirse bien porque ya no se sienten bien si no están tomando azúcar entonces yo creo que a nosotros no es que seamos ratas ni podemos extrapolar y lo que sucede con las ratas a los humanos sin embargo pues yo veo muchas sonrisas que hablan de que sí estamos pues adictos a la a lo dulce ¿sí? y que no fácilmente podríamos tencernos de ellos entonces bueno las conclusiones es que una proporción considerable de la insulina que se secreta viaja unida albúmina que tiene una gran capacidad y una baja afinidad y al receptor soluble de insulina que es más regulable entonces dependiendo del tiempo y de la evolución puede haber una recuperación del síndrome metabólico si le damos a las ratas les quitamos el azúcar y les damos agua normal lo que pasa es que empiezan a comer más pero durante un tiempo al tiempo se van acostumbrando un poco más tristes pero después de dos meses tardan como dos meses en volver al peso normal y cuando tienen seis meses ya es muy difícil estudiar esto porque ya las ratas están mayorcitas ya tienen ocho meses de edad y pues ya empiezan a engordar también por otros factores entonces pues nunca llegan a su peso normal bueno pero ya están muy grandes y bueno no quisiera dejar de mostrarles a mi grupo de trabajo que son los que realmente están dándole la pipeta a los registros y a todo lo demás y quiero decir que mira Melasco Torres es la que lleva es una investigadora asociada al laboratorio Carmen Sánchez es la técnica académica y todos estos que están en azul son alumnos de doctorado los que están en verde ah perdón los que están en azul ya no están los que están en verde son los que están en este momento y bueno muchas gracias bien bien entonces pasamos a las preguntas ya tenemos como a la boca sí comienza y Marcia yo quisiera que comentaras probablemente viste este paper de molecular cell donde mapean la vida de señalización y la dopamina pero también le cortan ya sea este bypass drástico y entonces resulta que personas súper obesas cuando les hacen el bypass drástico se levantan sin diabetes tipo 2 entonces están pensando que podría ser a lo mejor un tema de señalización o la microbiota que podría estar en la mano pero eso quiere decir que se puede curar y eso quiere decir que es como una señal que te está dando constante en tu organismo para mantener la insumite o la diabetes tipo 2 pero bueno bueno si tú sabes alguna de la microbiota que no mencioné puede tener que ver con con nuestro metabolismo yo creo que no hay dudas sobre esto lo que hay muchas dudas es que aumenta que disminuye porque la microbiota como tal pues no es que cambien los bichos que se desarrollan sino la proporción entonces yo creo que la microbiota puede cambiar mucho en un bicho o en un humano al que le hacemos un bypass o sea nos saltamos el estómago o ingrapamos el estómago hay muchas maneras de hacer esto y entonces bueno ya no puede comer lo que comía antes tiene que comer menos que es el primer cambio y lo que se ha visto en los humanos es que muchos humanos con esto regresan o sea que ya tenían datos de diabetes que el dato más importante de diabetes es tener más de 125 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre en la ayunas esa es prácticamente la definición de diabetes entonces esto puede revertirse si tenemos este bypass y entonces bueno qué es lo que está sucediendo y bueno de la dopamina creo que tenemos que como fraccionar la idea porque si no está muy difícil entonces al parecer cuando uno se brinca el estómago bueno no puede comer tanto y entonces esto pues nos lleva a una disminución de peso generalmente también hay un cambio de dieta porque no pueden comerse las enchiladas de mole con la torta de tamal con chapurrado de agua que es una de la capital pues no es tan fácil no lo digieres igual todo te hace daño o sea no es cosa ni cantar entonces yo creo que también hay un cambio en la conducta de ingesta te da muchísimo la primera vez que te comes que te atascas de chocolates te da tal dolor de estómago que no te vuelven a quedar ganas entonces bueno cambian muchas cosas pero yo creo que que pues el cambio en gran parte es porque disminuyes mucho las raciones disminuyes la ingesta y porque por ejemplo sensibilizas más a las células beta cuando por ejemplo el bypass va a dar al modeno ahí se secretan otras hormonas como el GLP-1 que es el péptido parecido al bucagón 1 las que se llaman incretinas entonces aumenta la secreción de insulina y eso pues como que regulariza un poco el asunto y si pones el reposo al hacer las beta y no tienes todavía digamos las complicaciones de la diabetes pues se puede regularizar tu glucosa con lo cual pues estás curado ¿sí? ahora si vuelves a engordar pues vuelves a otro estado metabólico ¿sí? aunque la microbiota bueno no se sabe muy bien al parecer el trasplante de microbiota también te puede mejorar mucho el estado metabólico pero todo esto es como casi casi anecdótico ¿no? cada quien está viendo cosas ligeramente distintas y bueno todos los que hemos dejado de fumar sabemos que los vicios pues se pueden controlar entonces si dejamos una adicción pues por qué no dejamos otra ¿no? y pues mucha gente deja de fumar porque se enferma ¿sí? entonces aquí en este caso pues estás dejando de de poder ingerir todo lo que estabas ingiriendo ahora esta operación no es para todo mundo si ya tienes un problema metabólico muy fuerte ya tienes bueno si ya te cortaron bien no te va a volver a crecer porque porque te hagan el bypass pero sí puede ser que pues evite que tengas otras otras complicaciones y esto sea bueno sin embargo también hay muchas vamos para alguien mayor va a haber muchas complicaciones no es como la panacea no es júrese de la diabetes engrapamos el estómago yo creo que hay cosas que hacer antes que eso pero no sé a lo mejor me querías preguntar alguna otra cosa más comentar que hay una compañía alemana que está poniendo como un cilindro la de sintético para que la comida no se quede ahí ya y la otra es quemar esas células o sea entonces y aparentemente tienen datos pero así claro no es así de que salió el resultado súper bien pero hay mucha gente que está cometiendo por entender eso claro no yo creo que es apasionante entenderlo sin embargo yo creo que hay muchas cosas que hacer antes de llegar a esos extremos si es cierto que hay gente que tiene ya una obesidad mórbida por ejemplo y que pues les es imposible bajar de peso pero nosotros que yo creo que los mexicanos es más raro ver una obesidad mórbida yo creo que la gente le da primero diabetes y cuando tienes la diabetes activa bajas de peso de las primeras cosas que tienes pero si es muy interesante todo lo que queremos hacer para poder seguir comiendo sin embargo yo tenía una pregunta sobre el receptor que se corta o sea para que se proteolice y se libere sangre depende que se lea una primera reina insulina creemos que sí pero no sabemos ¿y luego qué le pasa a eso? porque lo que nosotros vemos es un hueso de insulina y de receptor soluble o sea de las dos cosas al tiempo y pues lo que estamos viendo o porque lo hacemos sin monoprolificación y bueno tiene que estar uniendo insulina pero no sabemos si también se puede cortar solito ¿y sabes si hubo señalización antes de la proteolización o no? porque una no se sabe ¿había otra ya? ¿y luego Luis? y de este lado no me he cortado Buenas tardes muchas gracias por las pláticas tan interesantes y mi pregunta va relacionada con la lisis del fragmento exterior del receptor cuando se rompe ese receptor se vuelve a recuperar de esa célula ¿y cómo sería esa recuperación? nosotros creemos que una vez que se rompe no se vuelve a unir porque lo vemos muy alto en los casos de la insulina entonces no creemos que vuelva sería muy difícil que se vuelva a pegar digamos de alguna manera quiero decirles que no solamente sucede esto con el receptor de insulina donde se vio primero fue con el de leptina y también hay resistencia a la leptina cuando hay obesidad y cuando hay síndrome metabólico entonces este estado de aumento de las hormonas proteolíticas de la actividad por lo menos de las hormonas proteolíticas podría ser debido a la insulinemia o sea que la insulina está de alguna manera promoviendo esto ahora lo que es muy interesante la pregunta y que sí estamos tratando de ver es que le pasa a la insulina que está unida este receptor en la sangre si en algún momento si en algún momento está el pool de hormona utilizable o si directamente se va ligando y se desdegradaba eso no lo sabemos yo tengo una pregunta también con respecto al receptor pudiera ser que el mecanismo fuera similar a lo que se ha publicado para IGS el factor tipo insulina que número uno sufre el mismo proceso de esos estados desde hace un buen tiempo y también hay una forma soluble de ese receptor el mecanismo podría ser el mismo los elementos pueden ser el mismo pues sí no sabemos pero hay siete proteínas que pueden unir IGF1 entonces realmente hay como no sé yo no sé si haya más más receptores que puedan unir insulina y que pudieran estar solubles porque si tenemos mucha insulina esa insulina también se puede unir al receptor de IGF1 entonces pues seguramente sí debe haber alguna comunicación ahí pero no lo sabemos una pregunta nada más esto podría ser también como un mecanismo de defensa contra otras funciones de la insulina porque no está hablado de la insulina en el manejo de la glucosa pero la insulina tiene otras funciones como cualquier hormona no tiene una función única ¿pudiera ser esto como un mecanismo de defensa para para no para buscar otras actividades de la insulina que no tienen necesariamente que ver con el ingreso de la glucosa pues sí se bloquearían todas las funciones conocidas de la insulina por ejemplo en el crecimiento algo que nos interesa mucho es cómo se controla la insulina en el cerebro porque antes se pensaba que no había insulina en el cerebro ahora sabemos que todas las neuronas la guía tienen los sectores pero ¿qué es lo que hace? no aumenta glucosa o sea no aumenta la entrada de glucosa a la célula pero si usted cultiva neuronas sin insulina se muere casi cualquier célula que cultive sin insulina se muere todos los medios definidos y bueno y nos gustaría saber si en el cerebro pues el receptor también se proteoliza y que qué cosas ahí se podrían estar preveniendo porque no se me ocurre que cuando aumentan la insulina es una señal de sociedad ¿sí? junto con muchas otras pero pues sí se ha visto que hay una resistencia a la insulina a nivel hipotalámica y bueno está por verse si también a nivel del hipocampo por ejemplo porque se ha hablado nosotros hemos visto que la población mexicana la demencia un 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 factor de riesgo para ser la demencia es tener diabetes pero en otros lugares del mundo ya le llaman a diabetes tipo 3 a Alzheimer entonces ahí seguramente hay muchas cosas que todavía no tenemos bien y por supuesto que no el receptor soluble pues no sabemos si está si se puede generar en la neurona o si puede pasar la barrera hematoencefálica con toda seguridad no pasa la barrera hematoencefálica pero sí se ha hablado por ejemplo que en esa barrera hay el receptor de insulina recula la entrada de insulina entonces pues hay muchas cosas que no tenemos ¿qué tal Marciales? como siempre gracias a nivel sistémico hay balances energéticos básicamente el incremento de glucosa o acuérditos ingesta pues es una cantidad de energía que sube si no se balancea con un consumo de energía por ejemplo caminando o haciendo suceden algunos fenómenos a nivel sistémico de la predicción de ese balance energético es fundamental porque no es solamente cuánto consumes sino cuánta hiesta tienes sino cuánto la consumes a través de ejercicio y el oxígeno pues es un asunto muy importante en ese ejercicio no es cualquier tipo de ejercicio no es anaeróbico entonces yo me quedé hace unos cuatro años en un tema de cómo la bioseñalización del ejercicio de algunas moléculas incluyendo acuérditos o algunos otros juega un papel ¿sabes en qué estatus está esta bioseñalización como detonador del mayor consumo de glucosa? pues no no sé los detalles pero sí lo he leído pero un poco desordenadamente me encanta la idea de que el ejercicio produce radicales libres y si no produce radicales libres no te sirve para nada es decir si vas y corres dos horas y luego te tomas tus antioxidantes no te sirve porque lo que te sirve es que te oxides más porque el oxígeno es terrible pero pues es muy necesario es un oxidado entonces pero como que hubo un momento que se decía que que no que la oxidación era lo más malo de la tierra y que en la diabetes por ejemplo pues había mucha oxidación ahora de lo que estabas comentando no es cierto que esas calculadoras que dicen ay ya que lo hice una dona ahora tienes que correr dos horas eso no es cierto eso depende mucho pero si lo dicen no es de ay que cariño no es así la cosa no es tan sencilla porque el metabolismo y como consumes tu el oxígeno es distinto además en tu edad porque bueno casi todos chicos pues eran capaces de comerse una caja de galletas en el laboratorio y yo los veo cuando crecen entonces y van creciendo y pues ya ya no se comen tantas porque pues ya el metabolismo va cambiando y yo creo que nos falta muchísimo modelaje muchísimo entendimiento de cómo es el asunto porque no es uno más uno igual a dos no es para nada sino que tiene es mucho más multifactorial y creo que no acabamos de entender bien de que se va por eso por una otra pregunta por ahí pero no hay tiempo para alguna otra permítame creo que creo que debató lo más cuantas en el tema del receptor soluble que encuentran en plasma cuando se sabe tienen una estimación de qué fracción la insulina viaja con los preceptores para saber si los modelos que se proponen para cómo actúa la insulina tienen que tomarse en cuenta la presencia de la insulina que es el receptor que es el mundo todavía Carmen bueno los papás de la insulina y la diabetes y eso no lo toman en cuenta entonces nadie lo toma en cuenta cuando ellos lo toman en cuenta entonces a lo mejor empiezan a curar sabemos que un porcent bueno no nos puede estimar exactamente qué porcentaje de la insulina viaja unida al receptor o pegada a proteínas pero lo que vemos es que es la mayor parte hemos tratado de hacer por ejemplo los westerns con dos con dos topes para recuperar porque queda hasta abajo ¿sí? hasta la insulina libre y siempre es muy poquita la insulina libre que podemos recuperar entonces yo no no me atrevería a decir exactamente cuánto es mucho menos para un modelaje pero pero sí creo que habría que empezar a tomar en cuenta por ejemplo esto no es tan difícil cuando alguien tiene hipertiroidismo ¿sí? por decir otra enfermedad de la insulina ¿sí? uno ve la hormona que está libre y la hormona que está pegada a la proteína ¿sí? y eso se lo van a la hormona en el resultado del laboratorio pero no hemos llegado ahí a mí me gustaría por ahí me preguntaban que si habría algo que se derivaría de mi investigación pero a mí me gustaría varias cosas una poder vivir mucho más el humano como un indicador de síndrome metabólico porque no hay un indicador de síndrome metabólico la cantidad de receptores soluble pero no sé si esto va a ser así o sea que va a ser uno a uno tampoco a lo mejor en algunos casos sí nos puede dar una idea de qué tan resistentes están los tejidos a la insulina y qué qué tan insulina realmente se tiene circulante ¿sí? y otra sería desarrollar un fármaco para despegarlo ¿no? a ver si se pudiera despegar eso sería fantástico porque no tendríamos que meter algo más sino simplemente separar el receptor de la insulina y tendríamos insulina circulante más insulina circulante algo que me interesa mucho es por ejemplo los diabéticos tipo 1 que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y se destruye el páncreas entonces les tienen que dar insulina ¿sí? que es otra enfermedad totalmente distinta de la diabetes tipo 2 de la que hemos estado hablando aquí pero a los diabéticos les dan insulina pegada a albúmina ¿sí? y yo no sé cómo puede calcular cómo se despega pero si hay algunas ecuaciones donde se dice bueno pues de acá se debe despegar tanto y se despega poquito o sea realmente mucha de la insulina que se inyecta pegada a albúmina pues se desperdicia y si además se une al receptor soluble que eso nadie contaba con ello pues yo creo que por eso de repente a los diabéticos tipo 1 a los diabéticos dependientes de insulina les da tanto trabajo cuidar el nivel de glucosa por ejemplo en la madrugada no saben bien cómo se despega ahí y a muchos niños por ejemplo les dan hipoglucemia en la madrugada que es muy angustioso porque están dormidos pero yo creo que todo eso lo vamos a empezar a entender un poco mejor cuando sepamos justamente qué cantidad de insulina libre tenemos que puede interactuar con nuestro receptor ¿Pusiste una de tus diapositivas que la insulina tenía el banco de las células las células y partias también pusiste los adipositos y pusiste al músculo bueno si tienen autoreceptores pero yo te voy a preguntar qué hacen en el músculo en el músculo estriado lo que hace es aumentar el consumo de glucosa y aumenta los transportadores de glucosa tipo 4 esos son dependientes de insulina entonces la insulina que entra depende la glucosa que entra depende de la insulina si no tienes estos si hay resistencia a la insulina y los transportadores no se van a la membrana pues normalmente no entra después de comer si entras durante el ejercicio porque es otro mecanismo que no se entiende muy bien pero que probablemente tiene que ver con la adrenalina en el ejercicio pero bueno lo clásico es que aumenta la entrada de glucosa pero también aumenta la síntesis proteica y el almacenamiento del glucógeno que no es mucho pero sí es ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si no si no les placeramos las gracias